Seguimos con Hechos en Costa Rica y como te conté al principio, hoy estamos con visitas Walter Antieco que nos vino a contar un poco de su disco, también del video que lo vamos a ver más adelante. Así que Walter, muchas gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias a Sofía y a todos los amigos de Hechos en Costa Rica. Yo encantado de estar aquí con ustedes y presentándoles un nuevo bebé audiovisual. Así es, y vos vas a contarnos un poco, antes de pasar a la parte del video, contarnos un poco de las canciones de Un Momento, Un Espacio, que es el disco. Que todas las canciones son compuestas por vos. Sí, todas las canciones son compuestas por mí, letra y música. ¿Qué les puedo decir? Son 10 malas experiencias en el amor. Cada una diferente. No, son 10 experiencias y cosas que también uno ve, que uno lee, escucha, ve en películas. Y que también uno, compartiendo con gente, uno empieza a ver. Qué escribir y qué ideas se le vienen. Y entonces, es una mezcla. Yo creo que a la hora de escribir siempre, yo intento, obviamente, es más fácil escribir cuando a uno le pasa eso, cuando no anda con el corazón ahí medio malito. Pero a veces, a veces es interesante saber contar una historia, aunque no te haya pasado. Entonces, yo creo que eso es importante también. Bueno, siempre pongo un ejemplo de los guionistas de cine. No necesariamente tienen que haber vivido, ido a Marte para escribir de Marte, sino que también lo que es investigar, bueno, estar leyendo un poquito sobre las cosas, también hablando con gente. Y con eso puedes escribir algo bonito que tenga sentido. Y contame un poco, ¿se siente como presión a la hora de que ya vas a sacar un disco? Que vos decís, ay, tengo que tener listas las canciones, me falta la música de aquella. Sí, sí. Cuando yo iba a sacar el disco, imagínate que tuve que correr porque había una que todavía le hacía falta mezclar, había otra que le hacía falta, tal vez, bueno, grabar trompetas, había una que le hacía falta grabarle el bajo, había ciertos, ya estaban listas, pero ciertos detallitos que corres, corres, corres. Habían unas que no estaba, no me gustaba mucho como sonaba mi voz en alguna parte, había uno que, bueno, y todo eso se fue cambiando, partes de la letra también, algunas veces yo le cambio la letra a las canciones cuando estoy grabando, inclusive, la voz. Entonces, uy, no, no me suena. Si sentís que algo hay que ahí como que ajustar. Entonces, tal vez palabritas como un es, como un la, tal vez no, va un, me explico. Entonces, son cosas chiquititas, pero que uno se fija en correr, aparte ya después el diseño del disco, el diseño de la portada, este, cómo se va a llamar el disco, que, que bueno, por lo menos yo no tuve ese, ese, ese problema siempre le quise poner así. Bueno, eso fue una ayuda, entonces, porque yo, algunas personas han contado aquí en el programa, de hecho, que más bien ponerle nombre al disco, a las canciones es difícil. Vieras que a mí, el, no, eso es algo que no sé por qué, todavía no me ha costado tanto. El disco, desde que empecé a grabar la primera canción, ya sabía cómo se quería llamar, este, y las canciones, cuando yo me las imagino, cuando yo las estoy escribiendo, este, ya yo más o menos sé el, sé el nombre. Obviamente, obviamente, tengo que esperarme a que esté el, el, el coro hecho, ciertas cosas, y yo digo, ah, mira, este nombre. Pero uno como que se imagina un poquito, no sé, uno tiene como la idea. Y vos venís de una familia musical, podemos decir, o sea, traes otra vez en la sangre. Pues sí, sí, por dicha, yo digo que por dicha, porque, porque para mí, mi familia ha sido una, una escuela. Para mí, bueno, mis hermanos cantan, mi papá canta, mis abuelos cantaban, mi abuelo Antíoco, también cantaba, mi otro abuelo, Carlos Castro, cantaba también en tríos musicales, y, pues, siempre me ha, me ha ayudado muchísimo. Yo, yo, yo era un poquito de los más tímidos de mi, de la casa, este, a la hora de, de cantar, porque, no sé, me daba como, me encantaba cantar, pero cuando iba en el público, yo no sé por qué, me daba como vergüenza. De hecho, tengo algo, un cierto grado de timidez, no sé por qué, pero, pero como que ahí uno se le va quitando poco a poco y, y, y ya también cuando uno va creciendo, también se le quita eso, ¿no? Este, pero sí, en mi casa, mi, mi familia es mi primera escuela musical. Y, en algún momento, veremos ahí una colaboración con tus hermanos, por ejemplo. La podríamos esperar, ¿verdad? En algún momento, de repente. Pues, eh, me encantaría, me encantaría a nivel, eh, a nivel musical. Mi, mi hermano, mi hermano, mis hermanos y yo siempre hemos cantado, hecho, eh, conciertos, este, siempre en, bueno, un concierto que tuve hace, hace unos meses, mi hermano cantó conmigo a Dubu. Mi hermano canta conmigo a Dubu en un proyecto que tenemos para eventos especiales. Ajá. Eh, bodas, eh, cumpleaños, canta conmigo. O sea, cantamos siempre a Dubu, armonizamos juntos, voces. Sí, ya están acoplados. Sí, hay mucha, hay mucha química, hay mucha química entre, entre nosotros y, y se nos hace facilísimo. Ah, bueno, entonces sí, tal vez para un próximo disco. Queremos hacer algo, queremos hacer algo. Ok, ok. Y ahora contanos ya específicamente de al día siguiente. O sea, ¿cómo fue la que nació específicamente la letra de esta canción o cómo se te vino ahí a la mente? Bueno, pues al día siguiente es una de las canciones que, que nacieron muy, muy, una forma como extraña. Es la, creo que yo que es la canción que nació más, más vacilón, o sea, porque yo estaba haciendo dos canciones. Estaba haciendo dos canciones. Y al día siguiente son esas dos canciones juntas. Ah, ok. Ninguna de las dos canciones me gustaba. Entonces yo dije, tiene una, esta canción, la primera tiene una cosa que me gusta en el, en la parte del verso. Ajá. Y la otra canción me gustaba el coro. Entonces las uní, o sea, lo demás lo deseché y uní el coro con el, con el verso. Entonces, este, al día siguiente son, eran dos, iban a ser dos, eran dos canciones. Ajá. Pero nació esto y la idea de que fuera así como romántica y que fuera de hacer el amor y, y un poquito más, este, eh, como le podemos decir, más, más sensual. Ajá. Este, esa, esa parte de la letra vino con el coro, porque el coro es bastante como, tiene una, como una cadencia, no sé. Eh, yo lo intenté mezclar mucho, intentar mezclar con música brasileña, jazz, pop, obviamente, y también mucha música latina. Ajá. Esa canción, entonces, quedó así, quedó, eh, de hecho, si ustedes lo escuchan bien, es una bachatita, pero muy suave. Sí, es como una balada, pero, pero, como con, como con algo, como con un movimiento, entonces, la, de hecho, yo siento que, que si estás con una pareja y todo, la puedes inclusive hasta bailar un poquito, suavecito, ¿verdad? Ajá. Eh, por eso es que yo, esa canción la siento bastante, bueno, tiene una letra bastante sugestiva, romántica, este, yo, yo, esta canción la hice por algo que yo quisiera que me pasara, yo creo que todos queremos que nos pase, que nos pase eso, ¿no? Sí, no se la dedico a nadie en específico, recuerdo. Ajá, 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 no, no, no recuerdo, no recuerdo, este, si se la escribía a alguien específico, no, yo creo que no, es de las, de las pocas canciones que no se la escribía a alguien específico, pero, este, eh, resulta que esta canción es de las preferidas de la gente. Ajá. Y me escriben que les gusta mucho, este, de hecho, esta es una de las canciones de las pocas que me ha dado problema a la hora de escogerle el nombre, porque yo estaba pensando en llamarla tú y yo. Ajá. Y digo yo, tú y yo, es como, bueno, ahí, muchas canciones se llaman tú y yo, vamos a ver, y seguimos ahí, o escuchando el coro, y cuando yo escuché la frase repetirlo al día siguiente, me quedé pensando, le pongo repetirlo, y, pero fue como en un, como en unos segundos, escuchando la canción varias veces, preguntando a la gente y no sé cuánto, hago yo, repetirlo al día siguiente, que se llame así, repetirlo al día siguiente, digo yo, qué largo, no, al día siguiente. Ajá. Entonces, este, ahí fue donde se quedó al día siguiente, y, y bueno, ya no le puse tú y yo. Ajá. ¿Ves? Y ahora contanos específicamente de la producción del video, que ya casi lo vamos a ver, porque yo ahora decía, a Walter aquí detrás de cámaras, que es un video sexy, o sea, cuenta una historia de pareja, o sea, cómo es grabar eso, y más, y no sé si la chica vos la conocías antes de filmar. Sí, 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 sí. Entonces ya había un poquito ahí de confianza. Ya había, ya había un poquito de confianza, el video, este, eh, quedó bastante sensual, pero bien bonito, no sé, estoy bastante orgulloso, te decía que estaba bastante orgulloso del, del, del video, porque no es lo mismo cuando, cuando, por ejemplo, te lo pasan, de después de que lo editan, te lo pasan y decían, ay, mira, el video está bien, eh, me gusta, entonces está bien, ok, vamos a estrenarlo, este, eh, se sube a YouTube, ¿verdad? Y bueno, es que está bien, qué dicha, lo están viendo la gente, todo el mundo te dice que qué lindo, no sé cuándo, pero ya fríamente, cuando ya uno como que pierde la euforia, ¿no? La, 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 no sé, hay como ciertas cositas cuando vos vas a estrenar algo que no te deja ver, ya cuando vos lo ves como fríamente, objetivamente, yo ya lo veo el video y yo digo, o sea, no, quedó bien, quedó súper bien, ya viéndolo objetivamente, entonces estoy hablando que la imagen quedó bien, me gusta la historia, este, eh, ella se ve muy bien, este, yo más o menos ahí, pero bueno, eh, ahí hacemos la forcita. No, 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 ahí uno, pues no sé, tan, tan, tan mal y, y la verdad es que el video queda como uno, uno se lo imaginó, hay ciertas cosas que, que, que quería hacerlas un poquito, inclusive hasta más pasadas, pero hay cosas que no se pueden, que en la mente están, pero que no se pueden a veces planar, pero el video quedó lindísimo, yo, ahí me, me encantó el video y espero le guste a la gente. En el video hay otra historia. Sí, que es muy importante que le, que le pongan atención al video al final. Exactamente. Sí, 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 ese es un tip importante. La canción es romántica, de hecho, que es para una pareja que se quiere y tal, pero la canción tiene una, el video tiene una historia, eh, para quitarle un poquito, darle un poquito de, no sé, no hacerlo tan cuadrado. Un girito, un girito, sí, para, para hacerlo, el giro inesperado está perfectamente. Y ahora contanos de un evento que viene, que me estabas contando antes que era muy, muy chiva lo, de lo que se trata, digamos. Claro, no, bueno, yo quiero invitar a todos, este, los que nos están viendo a que vayan el 4, sábado 4 de junio al, al cuartel, ahí en Barrio de la California, este, la entrada vale 3 mil colones, este, va a haber un concierto, eh, bueno, con, 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 conmigo, con yo, como dicen por ahí, conmigo y, y va, también va a haber un concierto con, este, con unas amigas que cantan y el concierto se llama Entre Ellas. Este, este, mis amigas, canta muy lindo, son tres, este, Melanie, que canta muy lindo, tienen unas canciones lindísimas a nivel, este, vocal, bastante difíciles, porque es un R&B, un, eh, algo un poquito, van a escuchar ustedes, es bien lindo. Este, este, también está Fioloa, que también es una de las que está empezando, canta muy, muy bien, eh, el pop inglés, eh, canta muy bien, y tiene también canciones originales, que esa es la, la idea de estar, estar, este, también, eh, informándole a la gente que hay música original. Que, que los covers fueron música original en el momento, también, y que, la idea es que Costa Rica, también, escuche música nueva, no, que, también, así como se escucha, música de siempre, pues, también, música, hay música nueva. Y, también, va a estar, este, Cris, que es, es del Fans Club, y ella canta, también, así que, va a tener un espacio lindo, este, ahí, y, yo espero que, que todos vayan, el, el 4, el 4 de junio, sábado, 9 de la noche. El 4 de junio, en el cuartel, 9 de la noche, para que no se lo pierdan. Invitadísimos. Y, contanos, en, cuáles son las redes sociales que te podemos encontrar. Claro, este, mira, las, las redes donde ahorita, estamos vacilando bastantes en Facebook, es facebook.com, slash Walter Antioco, ahí, me, le dan like, ahí, me ponen mensajes, lo que ustedes quieran, ahí, yo soy el que contesto, yo soy el que las, las, las manejo. Vos administrar la página. Sí, sí, yo, yo manejo, este, mis, mis redes sociales, tengo Twitter, también, que también es vacilón, en Twitter, es para hacer periscope, hacemos periscope, y estamos, estamos, este, hablando con mucha gente, y lo lindo es que no solo gente de aquí, gente, ayer, bueno, hicimos uno ayer, y, y, bueno, hablamos con gente de, de, de Italia, de, yo no sé cómo hice para hablar italiano, yo creo que, como que, como que, como que, algo, algo se entendía ahí. Sí, algo antes, y me ponían que, que la música, y, y bueno, y, y, y es lindo porque uno puede hablar con gente de, de muchos lados del mundo, y esa es la idea, que la música se comparte, eso es lo que yo quiero, mi, mi mensaje, ¿no? Claro. Y, este, y que, y, bueno, Twitter es arroba Walter Antioco, también tengo Instagram, que es arroba Walter Antioco, ahí las fotillos y vacilando, y ahora nos tomamos una foto y ponemos en Instagram, este, y también en Snapchat, también, también tenemos Snapchat. Ok, entonces, ¿te pueden contar casi que en todas las principales? En todos lados, y tengo mi página de internet, walterantioco.com. Ok, perfecto, ahora sí vamos a ver el video, y de nuevo les recordamos que se pongan atención al final. Pongan atención al final, este, espero que, que lo capten, y es, este, y es una, una, un girito, ahí, ¿cómo se puede que dijiste? Una vuelta. Un giro inesperado. Un giro inesperado, un giro inesperado, un giro inesperado, para el, para el final, y, 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 y que, y que la gente le guste la canción, y que, y que vean el video como, como es un video. Una historia, ¿no? Estamos contando una historia, que, que espero les guste. Ok, entonces, eh, presentala vos mismo, para que la gente le, la pueda. Aquí. Ah, ok, perfecto. Este, amigos, de hecho, en Costa Rica, quiero dejarles mi más reciente video, que se llama, Al día siguiente, y espero les guste. Un gran beso y un abrazo.